Bienvenidas y bienvenidos a Matedumat y al segundo encuentro virtual, la investigación y el aula de matemáticas. Bienvenidos, mi nombre es Josefa Flores, soy estudiante de la Universidad de Los Lagos. Voy a presentar la transformación de la práctica docente, una mirada desde las emociones en matemática. Es mi visión como practicante y como futura profesora de matemática. Este proyecto fue creado junto a mi compañero Gerardo Arismendi y con la ayuda de nuestros profesores, la doctora Elizabeth Hernández y nuestro profesor Jaime García. Esta exposición está dividida en dos partes. La primera se refiere al análisis de las emociones en la virtualidad. Se presenta la formulación de proyecto, el referente teórico, las preguntas y objetivos de investigación, metodología, el análisis y la reflexión. La segunda parte es la propuesta y la reflexión desde la práctica profesional. Un poco de la investigación es identificar los tipos de emociones que presentan en la enseñanza de las matemáticas, en la virtualización, estudiantes de educación básica, en la pandemia mundial generada por el conocido coronavirus. La línea de investigación en la que se inserta este proyecto es práctica profesional, la virtualidad y el estudio de las emociones presentes en estudiantes de educación básica chilena. Las motivaciones de estudio, primeramente tenemos la importancia de las emociones en el aprendizaje de las matemáticas, donde Jill Blanco y Guerrero señalan que se deben conocer qué piensan los estudiantes sobre las matemáticas, donde sabemos que las emociones son el factor clave para el aprendizaje de los estudiantes, sobre todo en la asignatura de matemáticas que siempre ha sido rechazada por los alumnos. En estos tiempos de pandemia que nos vemos obligados a quedarnos en nuestros hogares, las emociones se hacen cada vez más presentes. Por otro lado, tenemos las dificultades en el aprendizaje y en la virtualidad. Esta modalidad es mucho más compleja el aprendizaje debido a diferentes factores, como la poca interacción entre alumnos docentes, la poca participación por parte de los estudiantes, el espacio y tiempo que son muy limitados en el aula virtual. Debido a esto, Fajardo, en el diario El Mostrador, dice que Chile no está preparado para brindar educación virtual en ningún nivel educativo, debido a la alta desigualdad tecnológica que existe en nuestro país. Miles de estudiantes sufren de problemas de conectividad y muchos no poseen los objetos tecnológicos que son necesarios para ingresar a una ola virtual. Como referentes teóricos en esta investigación, utilizamos la teoría de la estructura cognitiva de las emociones, que también es denominada teoría OCC, debido a sus creadores que son Ortoni, Clore y Colin. Esta teoría señala que existen tres grandes tipos de emociones, las cuales son acontecimiento, atribución y atracción. Todo esto con el fin de establecer criterios de valoración. De forma resumida, las emociones basadas en acontecimientos elaboran consecuencias ante sucesos deseables o indeseables respecto a las metas de los sujetos. En el caso de las emociones de atribución, son aquellas que exclinan una responsabilidad a los estudiantes sobre sus actos en función a las normas que ellos deben respetar. Ejemplo, asistencia a clases. Las emociones de atracción son aquellas que tienen la acción de atraer dentro de una serie de factores y de aspectos de los elementos que pueden dar a los objetos, los cuales pueden causar agrado o desagrado. La teoría cataloga tipos de emociones que están relacionadas con estas tres grandes clases de emociones, que en este diagrama que presentamos aquí se pueden ver en color blanco, los cuales pueden ser tanto positivos como negativos. Todo relacionado con el proceso de enseñanza-aprendizaje y esta teoría nosotros la utilizamos para analizar datos que fueron obtenidos en el instrumento de investigación. Como pregunta y objetivo de investigación, tenemos cómo afecta la virtualización de la educación en las emociones hacia el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de educación básica, y como objetivo, identificar esta afección en la virtualización en la enseñanza de las matemáticas en séptimo y octavo del establecimiento llamado Padre Game Barf. Como objetivos específicos teníamos que escribir y clasificar estas emociones presentes en estos estudiantes de séptimo y octavo en clases más. Nuestra metodología asume una aproximación cualitativa de corte descriptivo e interpretativo, con un diseño que está situado en un estudio de casos. Intervenimos en estos dos cursos, los cuales las unidades de análisis que utilizamos fueron las emociones presentes en el diálogo que obtuvimos con los estudiantes, sus palabras expresadas de forma oral y escrita y a través de unos dibujos que fueron solicitados. Como primera fase de la metodología, esta conexión virtual con los estudiantes en el aula virtual, las acciones que debimos realizar fueron crear un instrumento de investigación que realizamos un cuestionario ya existente, que fue creado por García y Martínez en el 2017, donde realizamos una adaptación para los estudiantes y estas pasaron por una validación de expert. Luego debimos solicitar la autorización de la docente acá. Como segunda fase realizamos un focus group con un diseño de entrevista semiestructurado, apoyado en un powerpoint donde escribimos las preguntas y las respuestas de los estudiantes las escribimos en la plataforma Padlet para lograr una mayor participación por parte de los estudiantes. Y al finalizar la clase se le pidió a los estudiantes que pudieran hacer una representación, a un dibujo de lo que ellos expresaban en las clases virtuales de matemática. Mediante esta entrevista semiestructurada analizamos fragmentos donde aquí vamos a presentar solamente uno, corresponde al equipo de investigación, a uno y a dos corresponde a los estudiantes del curso séptimo básico. Entonces nosotros para analizar estos fragmentos primeramente transcribimos el diálogo, buscamos los segmentos que estaban más destacados y extrajimos palabras claves. Hicimos una lectura más minuciosa para establecer si estas emociones correspondían a emociones positivas y negativas. En este caso, por ejemplo, tenemos nerviosismo, rabia, frustración presentada a nuestros estudiantes y lo catalogamos como emociones negativas. Buscamos los posibles factores de por qué en este caso, por ejemplo, teníamos que la estudiante sentía nerviosismo. En el aula que podemos ver que aquí los estudiantes no entendían los contenidos presentados. En el aula virtual. Recuerdo la información obtenida, obtuvimos conclusiones con respecto al marco teórico. En este caso, el estudiante A1 podemos ver que sentía nervios en la teoría, la cual se asocia al miedo. Y el estudiante A2 dice sentir rabia, lo cual en la teoría se sitúa a la ira. Estas son distintas emociones, cierto, pero ambas están ancladas a la misma situación del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde deducimos que el estudiante está frente al computador tratando de comprender los contenidos, pero no lo logra. Analizamos los dibujos de los estudiantes, donde aquí presentamos uno de un estudiante que podemos ver que en su dibujo ella se encuentra feliz, cierto, podemos deducirlo, pero también debemos analizar los trazos que ella dibuja sobre su cabeza, lo cual nosotros deducimos que siente un desgaste, un cansancio después de las clases de matemática. Y según la teoría lo cataloga como júbilo, significa contento por un suceso deseable, ya que de alguna forma este estudiante se siente feliz al término de una clase. A través del diálogo que establecimos con los estudiantes en esta entrevista, pudimos clasificar sus emociones en emociones positivas y emociones negativas, lo cual estaba relacionado con el primer objetivo específico, donde las emociones negativas son las que imperaban en estos estudiantes, y los principales motivos expresados por ellos se encuentran la falta de retroalimentación en el aula, ya que los estudiantes olvidan el contenido y necesitan reforzar para poder comprender el tiempo y espacio que son muy limitados en el aula virtual en comparación de la presencialidad. También el espacio y tiempo van de la mano con la retroalimentación, el tiempo de aprendizaje es mucho más acotado, pero no hay tiempo para retroalimentar de forma completa, los están bien, está la carencia de interacción social, la convivencia con los pares es otro de los motivos, ya que a los estudiantes les era habitual compartir su proceso de aprendizaje con sus compañeros, intercambiar ideas. Debido a la pandemia se sienten encerrados, no pueden salir de sus hogares, y esto les lleva a emociones como aburrimiento, enojo. Estudiantes también expresaban emociones positivas. Entre los principales motivos era el reconocimiento de logro de forma pública, de alguna forma evocaban felicidad cuando el docente lo felicitaba por realizar alguna actividad planteada en el aula virtual. Los alumnos también se sienten felices cuando comprenden los contenidos que se están pasando en la clase, al realizar las actividades o responder de forma correcta a la docente. Pudimos clasificar los emociones de los estudiantes en tipos de emociones según la teoría, donde podemos ver aquí dos diagramas donde los estudiantes presentaban estos tipos de emociones, como orgullo, alivio, que también imperaban las emociones negativas. Y como respuesta al objetivo general, los estudiantes en la virtualización tienen una sobrecarga psicológica enorme, debido al tiempo cotado de las clases virtuales. No existe una participación activa por parte del docente y por parte del alumno. Y las instancias importantes de la clase, como la retroalimentación, no se pueden llevar a cabo con solidez. Como reflexión y experiencia de práctica, yo a partir de esta investigación, según lo experimentado, formulé mi práctica profesional, donde cambié algunos hábitos y algunos aspectos en el aula virtual. Por ejemplo, yo di más énfasis a la retroalimentación con los estudiantes, realicé actividades, realicé pequeñas evoluciones al finalizar la clase. A la vez también intenté reconocer los esfuerzos de los estudiantes, motivar e incentivar a los estudiantes. Realicé unas actividades que encontré en la web, con juegos que son a interés de los estudiantes. Yo en la web encontré unos PowerPoint muy didácticos, que eran juegos que muchos estudiantes quizás los habían jugado en la web. En este caso tenemos a Mario Bros. aquí, donde por cada respuesta correcta, Mario iba subiendo de nivel junto a su compañero. Y a la vez, si la respuesta era incorrecta, Mario iba a caer. Presenté este juego en un segundo medio y existió una alta participación por parte de los estudiantes. Establecimos una conversación fluida. También ellos presentaron sus dudas. Por cada respuesta incorrecta, íbamos revisando en conjunto cada ejercicio. Aquí presentamos una llamada Among Us, muy conocido por todos los estudiantes. Al igual que Mario Bros. lo encontré en la web, en formato PowerPoint, donde lo podíamos editar. En este caso yo lo edité con raíces en S. Existió mucha participación por parte de los estudiantes. Este trataba de un repaso para una evaluación. Y por supuesto, darle los créditos y las muchas gracias a una joven peruana, la creadora de estas actividades en PowerPoint, llamada Claudia Blas. Aquí podemos ver su canal de YouTube. Tiene todas sus actividades, su PowerPoint, que son muy entretenidos. En los resultados de esta investigación, teníamos principalmente que los estudiantes buscaban retroalimentación, buscaban ser reconocidos. Que tuvieran situaciones de reconocimiento de logros. Donde estos juegos didácticos me permitieron. Realizábamos los ejercicios en conjunto con los estudiantes. Muchos participaban, encendían sus micrófonos y no tenían miedo de hablar. Hacía un reconocimiento de logros, ya que por cada respuesta correcta, ellos iban subiendo de nivel. Y los juegos fueron un mecanismo muy útil en mi práctica profesional. Pero en una investigación a futuro, hay que ver las posibilidades de la gamificación. Les planteé esta pregunta. ¿Cómo la gamificación influiría en las emociones y las matemáticas? Algunas referencias y muchas gracias. Agradecemos la participación de los ponentes en este encuentro y a ti por tu atención. Durante los siguientes minutos podrás interactuar con ellos a través del chat en vivo. Te invitamos a realizar tus preguntas y aportaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!